Los servicios de unidosis son exclusivamente para el uso de los hospitales de la Secretaría, el cual consiste en poder suministrarle medicamentos a los pacientes que están en cama en las dosis mínimas, el cual ayuda a mejorar el control, los servicios y reducir los costos al mínimo. Al tener nosotros un sistema de unidosis nos permite evitar el desperdicio de cajas que anteriormente teníamos en el hospital. Ahora solamente tenemos las dosis exactas para un paciente por 24 horas. Nos permite obviar el desperdicio y evitar que se nos caduquen más medicamentos. Se tiene la validación por parte del supervisor de enfermería de cada turno. Cuando se hace la solicitud de un medicamento por una enfermedad de cualquier servicio de hospitalización, este supervisor valida los tratamientos del paciente para evitar que se haga un consumo mayor. Es tan importante controlar los insumos por los recursos, por el tema de austeridad y principalmente que no les falten los medicamentos a los pacientes. Por los estándares internacionales, las certificaciones de calidad, las acreditaciones, los ahorros, la mejora en la cuestión de suministrar los medicamentos y para tener el producto siempre listo y para los pacientes. Hay una plataforma en electrónico, se hace una solicitud vía electrónica, se manda a farmacia, farmacia después nos entrega ese medicamento que solicitamos, lo lleva a los servicios identificados por cada paciente y llegando al servicio, la enfermera encargada de cada servicio lo recibe, lo cuantifica que la solicitud haya sido la entrega correcta y posteriormente se administra al paciente. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.